Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de Mayor. 8 con 16 minutos. Don Alberto Mayor, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. ¿La familia? ¿Los niños? Bien, bien, muy bien. Las horas de sueño. Las horas de sueño reducidas. No, como... Pero no es su peor momento. Como perlas escasas. Pero más que nada con la pega, en realidad. Se ha cortado bien, gordito, tranquilo. Buen comportamiento. Sí, sí, sí. Uno lo cambia y sonríe y hace fiesta. O sea, qué más. Buena onda. Sí, sí. Más buena onda que lo que vimos en el Congreso, por lo menos, en el Senado. Sí. En esta discusión en torno a la ley, a lo asegurado. ¿Cómo ves todo lo... cómo se dio la discusión y que ahora finalmente ya se llega a acuerdo y se apruebe? Mira, yo tengo la impresión de que de repente, en este caso, en la centro izquierda, no entienden muy bien cuál es la jugada de política de la derecha. Entonces, igual bailaron al ritmo. O sea, esa es la verdad. Ganaron la batalla, creen ellos, porque cambiaron articulados, porque cambiaron el sentido de muchas cosas. La verdad es que, comprenderemos, la verdad es que a la derecha le importa un carajo esa ley, en realidad. O sea, no tiene nada que ver con su proyecto político. No tiene que ver con la posibilidad de construir una sociedad donde el mercado sea un asignador de recursos relevantes. No tiene que ver con los elementos troncales que han unificado a la derecha y la tienen en el lugar que está. Lo que le interesa del proyecto es que el proyecto... De hecho, es interesante que lo hayan puesto justo en este interino en que Piñera tenía que lograr reconstruir su liderazgo, luego de unos meses medio difíciles. O sea, toman la haya, agarran este tema y retrasaron toda la reforma hasta ahora, que ya están firmes. Porque este tema es un tema donde uno sabe que la contraparte va a saltar como mono y mal. Entonces, es regalado. Porque el proyecto tiene un nombre perfecto. Es imposible que la gente normal, común y corriente, como opinión pública, diga que está en contra del proyecto. Se llama Aula Segura. Incluso haber usado Aula en vez de Sala tiene dos efectos positivos para el gobierno. Por un lado, el cultismo, el subirle el pelo a la problemática. Pero por otro lado, hay una cosa que es muy importante y es que el parentesco de Aula con Jaula. Exacto. Entonces, el hecho de que el Aula se puede convertir rápidamente en un lugar donde habitan unos monos. Y ese temor es el que está detrás de todo apoderado. Que tu hijo esté en un lugar lleno de monos. Más mal de tenerlo en una jaula segura. Exactamente. Entonces, en ese contexto el gobierno hizo un trabajo limpio. Lo que hubiese dentro le importaba nada. Si adentro de la cuestión había repartir gomitas en los colegios, no le importaba. Lo que le importaba era el concepto de fondo. Que era instalar la idea de que los cuantos, 40, 80, 100 estudiantes que han motivado este proyecto de ley, efectivamente se transformen en un símbolo de un conjunto de elementos. Que lo que hace siempre la derecha es decir, el terrorismo del frente Manuel Rodríguez, el delincuente que le robó el celular, el migrante que llegó descontroladamente a Chile sin revisión de antecedentes, ilegal, de modo ilegal, y los estudiantes que se agarran con los carabineros son exactamente lo mismo. Delincuentes. Son delincuentes. Y la diferencia es desde que delinquen hasta que cometen actos terroristas, pero eso es un tema de grado. Cuando tú construyes eso, y tu contraparte te ayuda a construirla, y la reacción de los estudiantes, entonces, es más o menos volverse mono, y entonces fundamentar visiblemente para la gente que el proyecto tiene sentido, porque aquí está lleno de mono. Entonces, el triunfo para la derecha es total. Eso pese a los cambios que le puede haber introducido la senadora Yana Proboste. Lo que hizo la senadora Yana Proboste, que es una persona de las que mejor trabaja el tema de educación, y hay que ser súper claro en eso, lo que hizo la senadora Yana Proboste es políticamente brillante y difícil. Pero no tiene nada que ver con... Primero fue resucitar de entre los muertos. Exactamente. Exactamente. O sea, ella, y logra, sin que hubiese una comprensión de la contraparte, de hacia dónde iba la jugada. Entonces, hace una jugada brillante y qué sé yo. Pero eso, en un escenario donde tú estás jugando con configuraciones culturales, opera en un ámbito que no tiene nada que ver con el ámbito donde el gobierno intenta hacer que ver el proyecto. Entonces, el gobierno puede quedar medio picado, decir, oye, realmente no hizo la jugada, y la señora puede llamar al ministro y decirle, oye, esto no puede pasar de nuevo porque te sacaron de paseo. Pero, la batalla y la guerra, ambas cosas fueron ganadas. Y el gobierno entrega, entonces, esto limpio, con miras a lo que viene para adelante. Lo que venga adentro, insisto, da exactamente lo mismo. No sé si ustedes han enterado, pero hay gente que ya la expulsaban de los colegios. O sea, y restringir los derechos de los directores es más bien una derrota para la educación que otra cosa. Cuando te obligan a establecer sanciones. A iniciar un proceso de sancionatorio. A iniciar un proceso de sancionatorio. Sin haber hecho un estudio acabado del caso. Porque, obviamente, qué sé, a ver si los directores no parten acaso de un proceso de investigación, obviamente cuando hay una situación grave. Y aquí se homologa, fíjense la idea. O sea, es como, no, es que aquí alguien rozó convencimiento a la profesora. Eso es gravísimo. Eso me dice. Pero eso ha ocurrido, ¿cuántas veces en la historia de Chile? Yo hago un proyecto de ley para algo que ocurrió una vez. Sí, sí, es lo que se hace en Chile. Ahora, mi pregunta es, ¿tú crees que no existía una, o que no existe en Chile, una situación en las aulas que ha empeorado? Sin duda. ¿Qué tiene que ver con la violencia verbal, física, el acoso, el acoso sexual, el bullying? Exacto. Pero no, pero es que no tiene que ver solo con la violencia. Tiene que ver con la pérdida de la calidad de la sala de clases como un espacio de formación. Ya. Eso es lo que ha pasado. Yo no vivo como profesor. Te preguntaba por eso. Claro. O sea, y te puedo decir claramente lo que pasó en los colegios. Lo que pasó en los colegios es que, y esto es un elemento clave de toda la situación, cuando el pacto fundamental que sostiene la estructura disciplinaria de un establecimiento escolar es el pacto que se produce entre los apoderados y los profesores. ¿Dónde estos delegan autoridades? Donde hay un continuo normativo de la sala a la casa y de la casa a la sala. Y donde hay una alianza política entre ambos. Cuando los colegios empiezan a expulsar estudiantes en un mercado educativo, donde encontrar colegios es un infierno para los apoderados, los apoderados llegan a los colegios a defender a sus hijos en calidad de abogados. Y entrevistan a sus hijos hasta saber cuáles errores cometió el profesor para ponerse en contra del profesor. Porque lo que no quieren es tener que buscar un colegio porque no lo van a encontrar. No actúan como juez, sino que como abogado de defensa. Exactamente. Entonces, se acaba la articulación normativa entre unos y otros. Y lo que termina por pasar es que entonces el profesor se queda sin poder y el apoderado se queda sin poder. No hay continuidad normativa. El muchacho puede jugar con la versión de allá y la de acá. Entonces, en ese contexto, la expulsión solo debilita más la estructura racional al interior de la sala de clases. Y favorece... Porque ese niño, digámoslo, tiene un pequeño detalle, pero hay un derecho a la educación. Ese niño tiene además la obligación de terminar cuarto medio. O sea, se le supone que se le expulsa del colegio, pero no del sistema educativo. Bueno, pero imagínate lo que significa eso. O sea, significa que hay colegios que son susceptibles de recepción de los expulsados. O sea, tú empiezas a construir... Lo hubo siempre. Sí, siempre ha existido. Bueno, pero eso sobre todo en el sector privado. Claro. Pero en el sector público se entendía que las cosas se resolvían allí. Claro. Porque se había una expulsión, era una expulsión porque la situación había sido muy grave, pero no había un tipo de establecimiento tipo en el cual iban llegando estos estudiantes. O sea, vas a... Lo que se va a empezar a producir es una encastización nueva. Claro. Que no tiene que ver con las clases sociales, sino que tiene que ver con la conducta. Claro, claro. Estás creando el gueto educacional. Y vas a terminar entonces con colegios literalmente convertidos en elementos que están cercanos a la cárcel y alejados de un elemento formativo. Pero ¿será tan así considerando que el tema de la expulsión, como tú decías, ya está dentro de nuestra normativa? A ver, la expulsión, solo el 2% de las expulsiones ocurren en el sector de colegios privados. La razón de eso es porque el colegio privado no expulsa, sino que anula la matrícula de los próximos años. Entonces, evita entonces meterse en el lío de un proceso... De derechos y deberes. Exactamente. Entonces, tenemos toda una hipocresía que obliga entonces a que vamos a tener a chicos marcados por la expulsión solo en el sector público. Claro. Y seguimos construyendo lo que justamente nos ha dicho todo lo que hay muy internacional que tenemos que evitar, que es la configuración de establecimientos tipo A, B, C, D, E, F y G en aspecto rendimiento, económico, clima familiar y además conducta. A ver, evidentemente... O sea, mejor, ¿cuál era la mejor alternativa? O sea, la idea era haber rechazado el proyecto. Lo digo porque sí hubo un voto en contra. Solo un voto en contra. Que es precisamente el senador del... No, no, claro. O sea, a ver, es que el proyecto no tiene nada que ver con los problemas que tiene la educación. Es tan simple como eso. O sea, cuando te llegan... Cuando te llegan 60.000 problemas, entre los cuales está la violencia, y tú llegas con una solución que más o menos es una réplica fortalecida del populismo penal aplicado a la educación, ¿verdad? Y esa es tu solución. Cuando sabes que eso va a desintegrar... Mira, no había un solo académico. Un solo académico de derecha, de centro, de izquierda que apoyara el proyecto. O sea, es la primera vez que yo veo un proyecto que se aprueba en contra de toda la opinión experta, da lo mismo de donde venga, de qué universidad sea. Entonces, es una cosa insólita. O sea, ¿desde esa lógica es un error que los partidos de la ex nueva mayoría o la actual oposición apoyaran este proyecto? Sin duda. Aunque tenga modificaciones. Sin duda, porque, insisto, aquí en Chile tiene una excelente tradición en temas educativos. Hay que decirlo claramente en términos intelectuales. O sea, tienes a la derecha conservadora con un desarrollo intelectual respecto a la educación, donde lo que acabo de decir es muy cercano a ellos. Esa es la teoría de la integración. De la teoría de la integración desde el punto de vista durquemiano, conservador, la solidaridad y qué sé yo. Y eso, y la autoridad, el principio de autoridad, esto no fortalece el principio de autoridad. Cuando tú estableces un mecanismo regulatorio que más o menos mandata, obliga, exige a las autoridades a cumplir ciertas cosas, no fortalece el principio de autoridad. No le dejas poder al establecimiento. El poder queda en la ley. Y aquí, quien tiene que tener más poder son los profesores. Y evidente que Seatán Piñera, no sé si este el caso, pero es evidente que Seatán Piñera ocupa las piñericosas en momentos difíciles. Y abre el naipe hacia direcciones insospechables. Sí, más vale pasar por tonto que por malo. Exalmar Fantasilandia. Sí, sí, sí. O sea, esos son momentos donde él sale jugando así. Pero además, Seatán Piñera lo tiene esto permanentemente. Yo he estado dos veces con él, no más que eso, pero las dos veces que he estado, es muy evidente, con cualquier relación, con uno, con los otros, en fin, que, y esto es un síndrome muy de millonario, que quiere ver hasta dónde tú le puedes decir que sí. Sí, es constante. Él quiere saber hasta dónde tú te vas a, porque, y de hecho no te va a respetar si le dices que sí. Exacto. Pero él quiere ver hasta dónde, hasta dónde le aguantas. Entonces, como ya se le ha aguantado tanto, él quiere ver hasta dónde se puede estirar este elástico en un clima como este, ser completamente impune diciendo cosas respecto a las mujeres. Ojo, cada minuto que pasa en que él es impune por estos actos, se convierte más en líder. El principio fundamental del liderazgo que nosotros tenemos los humanos proviene de la biología, el primero, que es el macho alfa. Claro, y se le pega al resto. Y el rasgo fundamental del macho alfa es su impunidad. Ese es el rasgo fundamental. El gran escritor francés, Michel Ulebeck, señala que el rasgo fundamental del macho alfa se trasladó al cantante de rock. Ese es su lugar. Suspensión. Claro, que en la forma básica es que puede hacer lo que quiera y esa es su gracia. Claro, que tira los televisores por la ventana y nadie le dice nada. Bueno, Sebastián Piñera, cada vez que lo hace, le funciona porque efectivamente logra sobrevivir a la jugada y por tanto sobrevivir es lo mismo en este caso que ganar. Entonces él lo usa y va probando y se va dando cuenta que no hay capacidad en el resto, en la oposición, de articularse para lograr hacerle pagar el costo. Y es desesperante para los otros. Lo saca de paseo. Entonces, y en medio de eso puede seguir haciéndolo porque sabe que el atributo con el cual, y ahí viene el gran problema para él en todo caso, el atributo con el cual él logra el vínculo con la ciudadanía es otro. Es su magia para multiplicar los panes y los peces. Desgraciadamente para él, en este gobierno esa magia no existirá. Por eso él se refugia en estrategias como Aula Segura. Porque esas estrategias, que son bolsonaradas, digamos, son las que permiten que él pueda sostenerse. Pero evidentemente el valje al ministro en algún momento el hecho de que la ciudadanía le diga, bueno, pero usted me prometió plata en el bolsillo y aquí no ha pasado nada. Oye, pero ¿y el problema en qué deja también a las ministras? Hay un problema, no importa. Esto no le importa. Entiendo que tenemos precisamente lo que dijo la ministra vocera del gobierno, Cecilia Pérez. Escuchemos. A ver. Que algunas no se pasen de lista en criticar cada vez que pueden al presidente Sebastián Piñera. Acá hechos concretos. El presidente Sebastián Piñera se preocupa y se ocupa por las mujeres de nuestro país. Algunos se quedan en las palabras. Y las palabras las juzgan según sus propios intereses. Lo importante son los hechos. Y los hechos en materia de defensa de la mujer, el presidente Sebastián Piñera, han sido hechos concretos y hechos robustos. En la lógica imperial romana esto tenía un nombre, pretoriano. Pretoriano, claro. El que está al lado tuyo, no importa lo que pase y que cuida al emperador más allá de cualquier otro. No importa si el emperador quiere matar a alguien, el emperador es el que cuidar. Pero aquí también están los pecados de la oposición. Porque hay una cosa que es cierta de lo que se decía, Pérez. Que la ley más importante para las mujeres que se ha hecho en los últimos años, la ley de Sebastián Piñera, en su anterior gobierno, respecto al postnatal de seis meses. Entonces, también... Y ahora está proyectando bajar el número de empleadas mujeres a cero. Digamos, si tú tienes empleadas mujeres, tienes que tener una sala de congreso. En el tema de la sala de congreso, que está en el Congreso. Ahora, claro, y esos temas tienen que ver ahí con que Piñera, en ese sentido, tiene la gracia de que hace una reunión de todos los temas donde hay pasivos de sus opositores. Y los va tirando a través del tiempo. Claro. O jugando con eso. Es muy divertido que la clase empresarial, que se opuso más a esto durante años, ahora lo apoye. Claro. Es parte de una estrategia. Porque lo que importa para el mundo empresarial, para todo grupo conservador, es evitar el efecto dominó. Cuando tú estás en el gobierno, un proyecto en favor de algo no genera efecto dominó. Cuando tú estás en la oposición, que el gobierno tiene un proyecto, puede abrir una herida que se genere un efecto dominó. Claro. Cuando las iniciativas de la oposición, sí. Exactamente. Pero no el gobierno, no. Exactamente. Porque tú dosificas los avances. Exactamente. Entonces, el problema para estar resuelto, porque la sala cuna no es el problema. El problema es la tasa de ganancia. Entonces, si a mí esto, la sala cuna, me significa después tener que dar otros derechos y aumentar esto, y aumentar esto otro, y qué sé yo, y los costos, y la tasa de ganancia se me empieza a resentir, ya no me gusta la idea. Ahora, si yo puedo quedar así como fantástico, maravilloso, y que mi gente sea la que se fortalezca por esta idea, que salga todo bien, y qué sé yo, y no haya ningún problema, y me tengan garantizado que después de esto no viene otro elemento asociado, y que no va a haber reforma tributaria, y que no va a haber reforma al salario mínimo, y que no van a haber, qué sé yo, ratios entre el sueldo mínimo y el sueldo máximo de cada empresa, y que no van a haber una serie de cosas que podrían existir. Un elemento raro como la igualdad salarial. Entonces, obviamente, dicen, bueno, sala cuna. Si el punto no es la sala cuna. Y ese es el punto que hay que entender. Los sectores conservadores tienen un problema en la historia, y por eso son tan sensibles y desarrollan una sensibilidad tan fuerte para poder gobernar. Tienen un problema, y es que son pocos. Parten siendo pocos. Y en demografías electorales, todo parecía indicar que serían rotados sistemáticamente. Y todo parece indicar que los sectores que tienen ideas masivas, debían ganar sistemáticamente. No ha ocurrido. No ha ocurrido. Pero los sectores conservadores tienen tal nivel de sensibilidad que entienden también la jugada, que efectivamente dicen, no, esta pieza hay que moverla, pero no ahora, hay que esperar seis meses. Eso es un arte que requiere mucho talento, mucho trabajo, mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha historia. Y que es como cuando, me acuerdo, en el 2011, se escribían las editoriales del Mercurio. Y hay una par de editoriales fantásticas donde le dicen al presidente Sebastián Piñera, le dicen, casi directamente, así como hablándole. Mire, esto ha pasado muchas veces en la historia. No se ponga mal. O sea, esto, claro, es duro, es tensionante, pero tranquilo, naveguenlo. Espere, deje pasar el tiempo, gane tiempo. Esto se va a pasar. Es fiebre, se va a quitar. La tormenta pasa. Claro, entonces, esa sabiduría, y esto es una gran lección para la política de quienes están entrando hoy día en política, que creen que efectivamente la solución debe ocurrir mañana. Mañana. O sea, yo me acuerdo cuando en el 2011 los estudiantes se dan cuenta ya en octubre que no va a haber gratuidad en noviembre, y estaban deprimidos. ¿Y alguien podía esperar que iba a haber gratuidad en noviembre? Sí. Oye, Alberto, y con esta descripción que haces tú respecto a cómo se vincula el presidente con la oposición, y a raíz de lo que ha pasado con esta discusión del aula segura, lo que vimos en tiempo incluso con el salario mínimo, que se da muy intensa y finalmente igual se termina llegando a acuerdos, ¿cómo crees que se va a dar las siguientes conversaciones? Porque se viene harto tema en el Parlamento, está dentro de eso lo del presupuesto, va a venir lo de las pensiones, está lo de la modernización tributaria. Yo creo que lo que le importa a Sebastián Piñera es llegar a esas reformas con la manija de la agenda tomada. Y ya lo logró. Ahora, la próxima semana, ya entra directamente a las reformas propiamente tales, empieza a plantear los proyectos de ley correspondientes, y tiene todo en la mano para poder controlar ese escenario. Siempre se le puede escapar, alguien le puede jugar mejor el partido, qué sé yo, pero las condiciones para llegar... O sea, hace un mes y medio estaba en el suelo, más allá de los niveles de aprobación, estaba en el suelo en capacidad de controlar el escenario político. Se le había desmadrado por completo. La Haya se lo ordena, y ahora la Segura lo consolida. Entonces ahora va a llegar y va a plantear... Yo creo que se va a tener un periodo de conflictividad, pero de conflictividad que no necesariamente es mala para el gobierno. Si los proyectos están bien planteados, perfectamente puede sobrevivirlo. Ahora, son proyectos más abstractos, son más difíciles. Son los proyectos con los cuales Michel Bachelet no supo manejarlo y se hundió, porque básicamente son proyectos que cuando son abstractos, la ciudadanía no sabe si levantar el dedo o bajar el dedo. Y la ciudadanía sí está esperando en la política contemporánea poder pronunciarse al primer día. Claro, claro. Y los canales de televisión para los noticieros están esperando cómo van a presentar el tema, y están pensando así como, y esto con presentarlo más bien bonito o más bien feo. A favor o en contra. Claro. Entonces, en ese contexto no va a ser tan sencillo, pero mi impresión es que él llega muy bien parado a este escenario. Los deportes llegan al sonar informativo. Lo comenta Ignacio Pérez Tuesta. 8 con 50 minutos, don Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal nuevamente? ¿Qué tal? Ah, don Alberto. No, 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 los veo. Ah, no, esos son los de... ¿Qué necesitamos? No, me voy a ocupar esto. No, pero ahí está. Ah, la repartija de fondo es... Sí, no, Alberto... Yo lo necesito. Alberto no lo necesito. Muy bien. Gracias, señor Urra. Muchas gracias, don Eduardo. Tenemos elecciones. Sí. En la NFP con tres candidatos inscritos. Ya ayer se vencía el plazo, y llegaron finalmente los tres candidatos que ya habían manifestado su disposición a participar de estos comicios del NFP, donde mucha gente como que dice, no, tiene que ganar, y resulta que votan 32, no vota nadie más. Es como que... No es votación popular. No, no es votación popular, porque si es votación... Que todos los hinchas voten. O sea, creo que si es votación popular, ganaría Harold Maynichols por masacre. Sí. Pero, Sebastián Moreno, Jorge Huawi y Harold Maynichols son los candidatos a la presidencia de la ANFP. Sebastián Moreno, recordad que es miembro actual de la mesa de Arturo Salah. Podríamos hablar del continuismo. Claro. Jorge Huawi, presidente palestino, que en algún momento quiso tener una lista como de continuidad, unidad, pero que finalmente ahí quedaron medios peleados con la lista de Sebastián Moreno, y ahora es, y lo plantea como una suerte de continuidad y cambio, que es una cosa que nadie entiende. ¿Cómo, eh? Claro, porque en el fondo, estas dos listas se han arrogado el tema de la continuidad, ¿no? Pero que no era de Salah, pues claro, Salah agarró al chancho medio muerto, lo convirtió en un lozano puerquito del que todo el mundo quiere cocinar. Pero este propone, propone continuidad y cambio. Claro. ¿Qué es como eso? Una cosa como... Arjonesca. Sí, bastante, sí. Pero es si el norte fuera el sur en la continuidad o continuidad en el cambio. Pero hay que definir primero los conceptos, compañeros. ¿O un cambio continuo? El problema es que estas elecciones es como súper... O sea, no tienen en realidad ningún contenido. Es como, ya, vamos a hablar con cada uno de los tipos, negociar, negociar. Todos están negociando con todos. Te pueden cambiar a última hora los votos por Lucas, digamos. Ahí las Lucas pueden correr de dos maneras. Lucas para el club, o bueno. O bueno. Se vea. Claro. Entonces, es bien... Es un mundo bien áspero, digamos. Sí. Y que se cambian unos votos para... Bueno, dice hoy en el martes de alta de volubles. El candidato Jorge Huawi dice... Porque le pregunta el periodista... Usted dice que está con una continuidad, pero el directorio actual está representado en la lista de Sebastián Moreno. Contesta el candidato y dice... Mi programa dice... Unidos, continuidad y cambio. Va a ser lo más... Dios. Que es como... Sí, es bien arjoneano, ¿no? Sí. Es melaza pura, por favor. Bueno, la... Arjone ha estado... Es presente mucho en la... El alma de nuestro tiempo. Sí, sí. O sea, de hecho, la minifalda es muy arjoneana. Claro. O sea... Es muy arjoneana. Es la canción del taxi, me recuerdo, que aparece, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro, claro. Es muy arjoneana. No sé... No, pero es que... Sí. ¿Cómo? Es una lección como... Como triste. Pero ojo, hace mucho no tengo noción de cuándo había... Ha habido tres candidatos. Tres candidatos, sí. Y bueno, y Harold Mayne Nichols, quien además tiene que pasar el examen de idoneidad que plantea la Conmebol para asumir cargos directivos. Porque les vino un ataque de blancura hace un tiempo en la Conmebol y en todas las organizaciones futbolísticas. Y recordar que Harold Mayne Nichols estuvo sancionado por la FIFA por incumplir el código ético que después de hacer varios reclamos se le redujo a dos años. Claro, recordemos que en el contexto de la operación que terminó siendo comandada, pero partió siendo comandada por Miguel Nasur, donde se saca a Mayne Nichols y a Bielsa, porque ese era el objetivo de fondo. En concordancia además con O'Colo, la U, fundamentalmente, que además estaba muy vinculado a ciertos sectores políticos. O sea, había toda una trenza. En el marco de toda esa trenza... Jura, Segualdez... Exacto. Ruestag, ¿eh? Ruestag. En el marco de toda esa trenza, ¿ya? El que fue sancionado fue Harold Mayne Nichols. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque esa sanción, por ejemplo... En la NFP de Macondo. Todavía no se le aplica al señor Jadwe, que está siendo procesado, juzgado. Bueno, pero es que a la hora de ser delatoro o delatado, Jadwe supo dónde está. Escuchemos al candidato Harold Mayne Nichols, que habló ayer justamente al momento de inscribir su candidato. A ver... Siete, teníamos otras posibilidades, pero finalmente tomamos la decisión de llevar a estos siete dirigentes en la candidatura a la presidencia de la NFP. Usted lo había dicho antes, Harold, ¿era seguro que iba a competir? ¿Con qué sensación después de cumplir ya por el trámite y estar oficialmente con el candidato? Bueno, lo veníamos conversando en el auto con Felipe y la verdad la sensación es que hay harto trabajo por hacer y a partir de ahora empezamos a trabajar en la segunda etapa de esta campaña, que es preparar todos los antecedentes para, ojalá, ganar el próximo 29 de noviembre. Bueno, evidentemente miran también los que son sus contendores, en este caso Jorge Guaí, ¿qué le parece? Bien, a mí me parece que la competencia es lo que nos ayuda a todos, lo que nos engrandece, ojalá que se transforme en un debate de ideas, de proyectos, de proyecciones del futuro del fútbol chileno. Y a través de ese debate seamos capaces de darle a la gente lo que está esperando, que cada vez haya mayor actividad y mejor actividad. Ya, ahí está entonces uno de los tres candidatos, ¿cómo están repartidos? Explicar, las elecciones son el 29 de noviembre, votan los clubes del fútbol profesional, primera y primera vez. ¿Qué pasa acá? Los votos de primera, y de hecho algún auditor, don Javier, me preguntaba, ¿valen lo mismo? ¿No valen lo mismo? No. Los votos de primera valen doble, y los de primera vez valen uno. Todos somos iguales, pero algunos son más iguales. Por ejemplo, los tres llamados grandes, Colo-Colo, Católica y La U, están apoyando a Jorge Huahui. Ah. Por ejemplo, se estima, de acuerdo al conteo actual, que tendría 17 votos Sebastián Moreno, 17 votos Jorge Huahui, y 10 votos Harold Maynickors. De acuerdo a lo que han explicitado los clubes. Y hay cuatro equipos indecisos, Barnechea, Puerto Montt, Santiago Wanders y Santiago Moreno. Perdón, ¿el voto es público o es secreto? No, es secreto. Ah, entonces eso vale hongo. ¿Sí? Por eso. Todo es la compra. Cada uno mete un votito y dice, no, que si yo te portito. Oye, pero ¿quién es el que se dio vuelta? Hay formas de venderse, claro, mostrando las cartas o sin mostrar las cartas. Pero todo el rato, no, es brutal, es brutal esta cuestión. Es que yo vi, por ejemplo, a mí me tocó vivir el momento de la caída de Harold, yo ya me había retirado del trabajo en el mundo del fútbol. Pero yo trabajaba en el Banco Estado y me encontré, porque fue a vender una cosa a un representante de futbolistas, qué sé yo. Y me dice, me llama por teléfono, estaba abajo, yo lo vi, lo saludé, qué sé yo. Y me llama a mi oficina y me dice, baja, baja un rato. Entonces salgo a la calle, entonces me dice, ahí en bandera, entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a sacar a Harold. Entonces le digo, usted está ahí loco, le dije, si tiene a Bielsa. O sea, es como, quiero matar a Dios, o sea, ¿en qué está ahí pensando? Y me dice, no, me dijo, sí, está listo. Pero está ahí loco, imposible, le dije, no tiene sentido esa cuestión. Me dijo, no, sí, está listo, está arreglado. Ya está cocinado. Y tenemos, y le agregó, y tenemos apoyo de muy arriba. De una que no le quisieron dar la mano. Cof, cof. Y yo no le creí nada. De arriba de las cosas, de la valla. No, no dijo más. Entonces yo no le creí nada, pero nada. Y dije, sí, como, ya, este cagón, igual esto es el tipo, igual, siempre venden humo. Como si venden jugadores. Entonces, y de repente, y como a los seis meses veo esto y digo, guau. Y no la vi venir. Y me la dijeron, o sea. No, fue increíble. Siquiera una cosa. Y eso revela que cualquier cosa puede pasar. Así que ahora vamos a estar atentos con estas elecciones que se van a desarrollar en un poquito más de un mes. Así es. En la NFL para los detinos. Y eso involucra un montón de cosas. Sobre todo, por ejemplo, ya en términos más prácticos, la continuidad o no de Reynaldo Rueda. Ah, claro. Que tiene contrato, pero... Pero bueno. Vamos a ver. ¿Pero es que ha dicho respecto a eso? O sea, de hecho, a Harold Menegos le gusta Rueda. Y en general todos han dicho que... Ah, ya. Apostarían por seguir. Apostarían por una continuidad. Ahí es continuidad. Ahí aplica continuidad. Unidos, continuidad y cambios. Los dejo para la reflexión de este jueves. Ordenelo a su gusto. Muchas gracias, don Alberto. Muchas gracias. Esta es Gente Despierta. Estás en el Sonar Informativo.